Este tema del narcotráfico es fundamental porque es un elemento esencial que ha atravesado el conflicto armado especialmente en las últimas dos décadas en Colombia. Y uno esperaría acuerdos para que las FARC renuncien a cualquier vínculo con los cultivos o con el tráfico de estupefacientes en el país, para que el Estado se comprometa también a una mayor inversión social en las zonas en conflicto, en las zonas de cultivo, a una mayor presencia del Estado que no sea solamente militar. Y a que haya un trabajo conjunto de toda la sociedad colombiana para que entre todos podamos pensar en que llegue algún día en el cual Colombia pueda ser un país libre de coca, libre de droga.